del evangelio según juan antes de la fiesta de pascua sabiendo jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al padre el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo los amó hasta el fin durante la cena cuando el demonio había ya inspirado a judas iscariote hijo de simón el propósito de entregarlo sabiendo jesús que el padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de dios y volvía a dios se levantó de la mesa se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura cuando se acercó a simón pedro este le dijo tú señor me vas a lavar los pies a mí jesús le respondió no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo pero después lo comprenderás no le dijo pedro tú jamás me lavarás los pies a mí jesús le respondió si yo no te lavo no podrás compartir mi suerte entonces señor le dijo simón pedro no sólo los pies sino también las manos y la cabeza jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque está completamente limpio ustedes también están limpios aunque no todos él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho no todos ustedes están limpios después de haberles lavado los pies se puso el manto volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy si yo que soy el señor y el maestro les he lavado los pies ustedes también deben lavarse los pies unos a otros les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes solo le pido a Dios que el dolor no es indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente que lo pido a Dios ¡Gracias por ver el video! El relato del Evangelio de Juan que escuchamos hoy es el inicio de la gran celebración que tendrá su punto culminante la noche de la Pascua. La iglesia antigua denominó a esta festividad triduo pascual y la entendió como el centro de toda la vida cristiana y la fuente de toda su acción, la muerte y la resurrección de Jesús, el Señor. ¿Pero qué significa esto para los cristianos y cristianas de hoy? El texto del lavatorio de los pies nos explica de una forma sencilla la relación entre la entrega y la vida de Jesús, la relación entre el servicio y la muerte de Jesús. En el marco temporal de la Pascua, el evangelista comienza a narrar la hora de Jesús. Ha llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos hasta el final. El acto que inaugura este paso es un gesto de abajamiento. Durante la cena, Jesús se levanta de la mesa, se ciñe una toalla, vierte agua en una palangana y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Se trata de una actividad reservada a las mujeres o a los niños en una sociedad patriarcal, a los esclavos en una sociedad jerarquizada, a quienes son considerados no personas en el contexto imperial romano. Aquel que viene de lo alto se abaja hasta el punto de ser siervo de los demás. Esto es lo mismo que hará, ahora de forma directa con la entrega de su vida, el día viernes por la mañana. El humilde servicio alude a la muerte de Jesús, aunque es un servicio pleno de soberanía interior, como dice Rudolf Schnakenberg. El detalle curioso que quisiera destacar en esta ocasión es la respuesta de Pedro. Simón no comprende cómo el maestro y el señor se rebaja tanto y en consecuencia se niega a que le laven los pies. La contrarrespuesta a este rechazo es abrumadora. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Tener parte, en griego meros, ejein, con alguien es una expresión semita que se relaciona con una herencia o con un bien compartido. Pero acá, al tratarse de Jesús en sí mismo, se nos refiere a una comunión de vida con él. Quien no comparte su destino en la entrega, en el servicio y en el acto de renuncia del poder, no puede entrar en comunidad de vida con él. El cuarto evangelio testifica la idea contracultural de un grupo que rechaza los poderes de este mundo para proclamar que la lógica de Dios es inversa. Es despojándose de uno mismo como se gana a uno mismo. En este mismo sentido, durante la cena Jesús se despoja de sus vestiduras en el versículo 4, utiliza el verbo griego tifemi, y después se las vuelve a poner en el versículo 12, utilizando el verbo lambano. Ninguno de estos juegos verbales es inocente para el evangelista, pues ya capítulos antes en Juan 10, versículos 17 y siguientes, la soberanía de Jesús respecto a su vida es más que evidente y se emplean los mismos verbos cuando dice, doy mi vida para recobrarla de nuevo, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla. Lavarnos los pies los unos a los otros es revivir el símbolo profundo que está tras este gesto, salir de uno mismo, caminar hacia la diferencia, reconocer que hemos actuado de manera egoísta. Todas estas son formas de lavar los pies. La entrega de la vida de Jesús se hace patente cada vez que nos arrodillamos ante los marginados y excluidos para compartir su condición, pero también para cambiar desde abajo la lógica que reproduce ese sistema de exclusión. Tener parte con Jesús es compartir su proyecto y asumir que el sacramento instituido esta noche implica el partirse y repartirse por los demás. En palabras de Xavier León de Fur, por su acción, Jesús simboliza el don de sí mismo que pronto va a realizar entregándose a la muerte. Su gesto es una figura del suceso inminente bajo su aspecto de desposesión de sí mismo. Muerte y vida están implicadas en el misterio cristiano, pues no se trata del sufrimiento como telón de fondo, como se destaca en muchos momentos de esta Semana Santa, sino de la autodonación para hacer resucitar a aquellos que viven en contextos de guerra, hambre y miseria. A Jesús se le encuentra siendo conscientes de la realidad de Gaza y Cisjordania, de lo que viven los civiles inocentes que han perdido todo, en Ucrania, Rusia e Israel, a consecuencia de los intereses de sus gobiernos. Los gestos de piedad son buenos, son actos cargados de simbolismo, pero que, si se quedan ahí, se desvirtúan, porque buscan al Galileo en una procesión y no en la realidad. Bien lo ilustraba Gabriela Mistral en este bello poema. ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso, mire este Cristo yacente, madera de puro cedro, depende de quien la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús, el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en las iglesias, ni en conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla a andas cargada por los costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien que y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista sólo contemple un objeto. Ante el que exclame admirado, qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en los hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida, en los que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso, mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios, que la guerra no sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la voz de inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la voz de inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, que el engaño no se queda fuerte, toda la voz de enocencia de la gente, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!